Ahí va esa niña que siempre piensa en ser fiel a todos sus sentimientos Fueron esos ojos que a mi me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé que sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Cuanta magia tú y yo todo vuela alrededor y el misterio ya se resolvió Alegri que eres tú, si siempre se lo besas tú, mejor rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que siempre rebujos, tú decides sin tapujos, alegri que siempre rebujos, tú y yo siempre juntos Nada nos detuvo ya tú y yo hasta el final, siempre juntos de la mano Ella nunca imaginó que en esa gran mansión fuera el enamoramiento Yo no sé que sucedió, tú me abriste el corazón y me hiciste ver cosas que antes nunca vi en mi interior Cuanta magia tú y yo todo vuela alrededor y el misterio ya se resolvió Alegri que eres tú, si siempre se lo besas tú, mejor rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que sí rebujos, tú decides sin tapujos, alegri que sí rebujos, tú y yo siempre juntos Alegri que eres tú, si siempre se lo besas tú, mejor rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que sí rebujos, tú decides sin tapujos, alegri que sí rebujos, tú y yo siempre juntos Hola, hola, hola Gracias por ver el video.